Internet a un paso de tu casa. La vereda La Bogotana es una pequeña población. La gente acá es muy amable, muy social, muy servicial, trabajadora, luchadora. Se dedican a trabajar en los cultivos de palma africana. Otros se dedican a la agricultura, ganadería. El trabajo de la tierra nos da los frutos con los que miles de colombianos sobreviven. Es el caso de sitios como la vereda La Bogotana, en el retén Magdalena, donde el Internet, suministrado por Mintic y su operador Skynet de Colombia, ha ayudado a las personas a descubrir cómo cultivar y aprovechar sus tierras. A la comunidad se le presta el servicio de Wi-Fi, telefonía, fotocopiado, impresiones, trabajos digitales, escáner. Muchos chicos acá se acercan para inscribirse en el SENA y eso les sirve para complementar sus estudios de bachiller. El caso de sitios acá de La Bogotana es acerca de un cultivo de pomelo del señor Gabriel Niño. Porque tenía un patio, tenía la opción de cultivar. Y yo dije, frutos, porque los frutos me ayudan al consumo mío y también puedo producir. No sé mucho del cultivo, entonces yo tenía el miedo de que no sé si vaya a dañar la planta. Entonces, viniendo al kiosk digital, acá ya los datos eran más exactos. Qué tipo de abono, la cantidad, la cantidad de agua. La página que más uso acá en el kiosk para hacer las derivaciones es infoagro.com. También utilizo mucho flor de planta. Además, veo blogs especializados sobre el tema agropecuario. En unos años yo me veo administrando mi propio negocio. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.